Música Hola como estan? Bienvenidos a un nuevo video aqui en mi canal En esta ocasión les traigo el pack de Gakupo que fue muy muy pedido ya, muy solicitado Y espero que les guste, esta es muy pequeño el pack a comparación de los packs anteriores de Bokaloids que les compartí Los demás pesaban aproximadamente un poquito menos de 200 MB y más de 100 MB Este pesó un poco menos, pero las cosas que contiene este pack son las mejores que pude encontrar La mejor calidad que pude encontrar de este Bokaloid ya que no hay muchas cosas así como Kaito, Gumi o cualquier otro Bokaloid Entonces casi no encontré cosas de este Bokaloid pero las que encontré son las que van a ver en este pack En la descripción de este video encontrarán lo que es el enlace para que vayan a mi vlog Y ahí descarguen lo que es el pack de Gakupo También van a poder encontrar ahí todos los packs que he subido y todavía me faltan más Probablemente mañana suba al vlog el siguiente pack Que bueno ya ustedes ya sabrán, si siguen el vlog ya sabrán de cual va a ser Antes de continuar con el video quiero mandar un saludo para Jake Namikaze que fue de los primeros en comentar en mi video pasado Muchísimas gracias a todos y vamos a ver ahora si este pack Espero que el pack les guste, no sé si pueda hacer video de los otros dos Bokaloid en el mismo momento en que lo ponga en el vlog Pero voy a tratar de hacerlo después y cuando tenga un poco de más tiempo ahorita Tengo tiempo pero quiero hacer otros packs, otros videos En la descripción estará el enlace de descarga Una vez que se lo hayan descargado tendrán un .exe que pesa 88.1MB El cual es este que está aquí Le van a dar doble clic y les va a salir lo que es esta ventana Le van a dar en extraer y justo donde tengan este archivo se va a crear lo que es esta carpeta Esta carpeta contiene 5 carpetas más Que son extras, iconos y folders, imágenes, renders y wallpapers Bien, vamos a empezar con la primera carpeta que son extras Aquí contiene lo que son 6 elementos Son 3 carpetas y 3 archivos de imagen El cual es un cursor, un pipercraft y un fondo que a mi me gustó bastante Y que si a ustedes les gusta este Bokaloid lo pueden utilizar para fondo de sublogger O para cualquier otra cosa, un motivo para photoshop, lo que ustedes quieran Y este archivo está grande, vean la dimensión Es muchísimo, más de 1000 por 1000 pixeles Espero que les guste, está muy muy bonito Las siguientes 3 carpetas son canciones, gifs y tema de Windows 7 En canciones vamos a encontrar lo que son 7 carpetas Que algunas vienen con Kaito y otras vienen con Len Estas canciones son mis favoritas y a mi me gustan mucho mucho Bueno, de hecho cuando estaba haciendo el pack las estuve escuchando todas Bien, la siguiente carpeta son los gifs Que solamente son 7, pero están muy muy bonitos Y espero que te gusten El siguiente es un tema de Windows 7 Y bueno, de este Bokaloid no encontré un tema que estuviera bonito Si había un tema, pero la verdad no lo quise compartir porque no es muy bonito Se veía muy muy feo la verdad, no me gustó para nada, para nada Y no quería compartirles cosas que a mi no me gusten Entonces yo lo que hice fue buscar un tema que combinara con este Bokaloid Con la personalización, con el color morado Y saben que a mi me encanta el color morado Entonces estuve buscando y encontré este tema de Windows 7 Que espero que a ustedes les guste Ese sí, tiene así los botones y el menú y el equipo y así Todo está así en morado Y bueno, lo único malo de este tema Es que no tiene el panel que está aquí arriba Donde pones en crear nuevo Nueva carpeta Y donde pones las miniaturas de las imágenes Ese es el único detalle Pero creo que eso solo se me verá a mi Porque en la vista previa Este tema se llama astral Y lo van a poder encontrar aquí Aquí viene lo que es el estilo visual Vienen tres versiones del tema Y aquí viene lo que es la vista previa Aquí como pueden ver está lo que es el tema Aquí se pueden ver la barra que a mi no se me ve No sé por qué a mi no se me ve esta barra Pero a ustedes quizás sí se les vea Y bueno, aquí viene la otra versión Que como pueden ver no tiene absolutamente nada aquí arriba Está muy bonito este tema A mi me gustó mucho, mucho Y es en color morado Lo cual también me encantó demasiado Entonces este tema se los quise compartir Como poner un tema es muy sencillo En la descripción de este video encontrarán un enlace para que lo pongan Bien, estos serían los extras de este pack Ahora vienen iconos y folders Solamente son dos carpetas Y los dos packs son pequeños Pero espero que les guste, son creados por mi La primera son folders Son un total de 13 folders Y vienen en iconos y en png Aquí viene su vista previa A mi me gustaron demasiado Están muy muy bonitas Me gustó mucho esta Y esta que está aquí Todas me gustaron mucho Saben que a mi me encanta mucho el color morado Pero bueno, este no es mi personaje favorito de Bócalo Ya saben que mis personajes Es Gumi Es Gumi, Kaito y Miku Entonces Casi no No es que no me guste Pero tampoco es que me guste mucho Bien, los que están aquí son esos iconos Que compartí en mi pack de mega iconos de Bócalo Que lo van a poder encontrar en mi canal Si lo buscan lo encuentran Y solamente De todo ese pack Solamente pude sacar tres iconos Y aquí vienen en iconos y en png Las siguientes carpetas son imágenes Son un total de 30 Y te las voy a pasar a mostrar Y bueno, esas son todas las imágenes Están en una calidad no tan buena Pero tampoco tan pequeña Si te sirven para cualquier edición Que tú quieras hacer La siguiente carpeta son renders Solamente son 16 Son los mejores que pude encontrar En una calidad muy buena Espero que te gusten Y que los ocupes Te las voy a pasar a mostrar Estos serían todos Y están muy bonitos En lo personal me gusta más Gakupo Cuando sale Luka Me encanta demasiado Lo que es esa pareja La siguiente y última carpeta Son los wallpapers Son un total de 41 Y te los voy a pasar a mostrar Y bueno, esos son todos Como pueden ver Están muy bonitos Están muy bonitos A mí me gustaron mucho Y todos se ven muy bien Con este tema que les he compartido Espero que te haya gustado Nos vemos en un próximo video Recuerda que va a haber más packs de Vocaloid Pero poco a poco los iré haciendo Y poniendo en el blog Así que es muy probable Que los ponga ahí primero Y después haga un video Eso sería todo de este video Muchísimas gracias por ver este video Hasta el final Por darle like, comentar y suscribirse Y todo lo que siempre hacen Nos vemos en el siguiente video Un saludo a todos Y me despido Hasta luego